O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En póndimo. Póndimo. No, póndimo. En póndimo. Por cierto, lo que dice. Corre mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Me Falta Calle. Ya sabéis que yo soy muy pringado y dentro de mi pringadez hay una cosa que me caracteriza. Y es que no pilló las indirectas. Por eso, el otro día invité a un grupo de música completamente experto en lanzar darditos en sus canciones. Ellas son Marlena. Ana y Karol me aconsejaron para que aprendiese un poquito a pillar estas indirectas. Si no las entiendes, no las pillas a hacer como que sí. Fingir muy bien, ¿no? También está guay no pillarlas, ¿eh? Hay que tener cuidado de quién está rodeada. A mí me hace mucha gracia que todo el mundo es amigo, amigo, amigo. Y a la primera de cambio te dan la apuñalada trapera. E incluso, ojito, yo me atreví a lanzarles una. Les regalé una pequeña caja de dulces. Os he traído un regalo. La primera edición de los... ¡Marlenitos! No me lo creo. Si no lo pillas, hijo de mi vida, pues mírate el episodio entero. Que, como ya sabéis, está en exclusiva en Podimo. Pero, como también sabéis, tenéis un pedazo de código en la descripción de este seguro capítulo que me acabo de sacar de la manga para que disfrutéis de 30 días gratis en la app. Así te ves este, te ves los dos anteriores, te ves los de la temporada pasada, te ves el podcast de Laura Skane, de quien tú quieras, hijo. ¡Corre, vida mía! Que las cosas gratis están para aceptarlas. Os quiero mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Un besazo! ¡Mua!